Hola que tal, estoy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez me han prestado una cuenta para poder abrir la lotería del evento de Ciudad Batallas Primero quisiera agradecer a Zuko por haberme prestado su cuenta Muchas gracias Zuko Y bueno, de una vez vamonos a lo que es abrir la lotería Ya uso la lotería del día de hoy, perfecto, muy bien Y bueno, tenemos 12.000 monedas Vamos a ver si tenemos suerte para sacar todas las cartas que él quiere Creo que quería el mago, así que bueno, supongo que es este mago Pero bueno, igual nada más tiene un Mahabailo, así que también sería bueno ya tenerle los 3 Y el tercer también sale oscuro para ya tener todas las cartas importantes de este evento Ah bueno, también está esta otra SR, se me ha olvidado Pero bueno, son las primeras 4 las que prácticamente son importantes Así que vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver de una vez 10 sobrecitos, esperemos tener suerte de sacarle todo de una vez Y esperamos también sacarle un poco de gemas Ya que supuestamente han disminuido el drop rate de las gemas Y sí, efectivamente no nos están saliendo gemas Pero sí nos están saliendo cartas La carta nos salió Gaia, ok Y es una carta que ya tenía 4 copias Vamos a ver, vamos a ver Más, más Nada, ni nada de gemas Antes nos salía una gema por cada 10 sobrecitos que abriamos Cada 10 intentos nos salía por lo menos una gema Ya sea de una gema, de 5 gemas, de 10 gemas, 15 gemas o 20 gemas Acta ya llevamos 3 y no salió ni una sola gema Pero al parecer el drop de las cartas ha aumentado un poco Ya que siento que ahora sí salen más cartas Vamos a ver, vamos a ver Ah, gemas, ok 10 gemitas, muy bien Lo que sí es que ahora el mínimo de gemas que te sale es de 5 Antes te podían salir de 1 Ahorita el mínimo es 5 Perfecto, ya tenemos 15 gemitas Muy bien, muy bien Vamos a ver Damos cartas y gemas Más gemitas Otras 10 gemitas Ya tenemos 25 gemitas Vamos, aquí viene una carta Viene una carta Que sean las URs Uh, gemas y carta, eh 15 gemas Y un cuerno del unicornio Ok, ya tiene 3 cuernos del unicornio Muy bien, para decks de farmeo sirve Ya que es una de las pocas cartas en el juego Que aumenta ataque y defensa Y no necesita ser un tipo de monstruo Entonces es buena la carta del cuerno del unicornio Yo siempre la uso para farmear a Crowler Así que está muy bien Tenga las 3 y una carta Perfecto Es un estrategia de Gizzo Pero es brillante Espero que ya tenga otra carta brillante Que es muy útil para los farmeos Que sea brillante las flechitas Vamos a ver Gemitas, ok 5 gemitas Uy, no están saliendo las URs Vamos, vamos Uy, 3, 3 sobres 3 sobres Oh, bien Mago azul hábil El segundo Un kuribo, ok No es necesario Y otro gaia Puras joyas SR Pero por lo menos tenemos Una URs Muy bien Muy bien Necesitamos otro mago de esos Y los majabailos Y listo Gemitas, ok No me quejo porque me salgan gemas Vamos a ver Nada Otra vez Toma lo que ahora Antes por lo menos Con cada abertura Por lo menos sabías de que Ah, ok Me dieron gemas Pero ahora Pues ya No tantas las gemas Pero no Por lo menos ya Si aumentaron el drop rate De las cartas Prismática No, no es prismática Ni modo Vamos a ver Vamos Una carta Por lo menos va a ser una carta Que sean Dos, dos, dos 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 cartas Y es El segundo Majabailo Perfecto Ya nos falta Un mago hábil Y un majabailo Y listo Y otras flechas Pero tampoco brillan Y lo que busco Sería que fueran prismáticas Si saco las flechas Primáticas Ya Lo doy por bien servido Vamos a ver Vamos a ver Más cartas Una cartita Y es El tercer mago hábil Perfecto Ya tiene Los magos que le estaba buscando Ya tiene los tres magos Que buscaba Ya por lo menos Sé que por eso será feliz Pero yo quisiera Sacarle por lo menos Las otras Copias De las últimas cartas Que le hacen falta Y Oh Gemas Tenemos Veinticinco gemas De un jalón Wow Creo que eso compensa Las gemas Que no había sacado antes Vamos a ver Otra carta Vamos a ver Si ya es el otro Majabailo Es el tercer Sabio oscuro Ya tiene De los magos Ya tiene todo Ya nos le falta Majabailo Y listo Ya tiene absolutamente Todo por tres Ya se podrá olvidar De El evento Prácticamente Ya nada Sacará Gemas 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 Vamos a ver Vamos a ver Nada Gemitas Gemitas Algo es algo Vamos a ver Si ahora si sale Nada Según yo Nada más le hace falta El majabailo Capaz si le hace falta Alguna otra carita SR Pero por las UR Nada más le falta Un majabailo Cinco gemas Por lo menos Ya le sacamos Los magos Vamos a ver Vamos Que nos den Gemas De hecho Creo que Mahabailo Lo puedes conseguir También En el Cambio cartas EX Ahí se suscribió Cinco gemitas Así que en todo caso Podría conseguir Otro Mahabailo Por el Cambio cartas Vamos Vamos Ahí viene otra carta Bien otra carta Es una Y es Otro sabio Ok Muy bien Por lo menos Siguen saliendo cartas Vamos Vamos Más gemas O cartas Nada Nada Yo creo que Zuko Todavía han usado Sus joyas EX Así que Muy probablemente Tenga la posibilidad De conseguir El tercero Su tercer Mahabailo En el Cambio cartas Así que No habrá Tanto problema Y ya por lo menos Ya le conseguimos Lo demás Entonces ya Con que nada más Uses tus joyas EX En una sola carta Pues ya Es seguro que la tienes Y este es Cuarto Unicornio Brillante Muy bien Perfecto para Farmeos Vamos a ver Vamos Nada más Danos una Mahabailo Mahabailo Otra Cartita Otro Gaia Ok Ok No nos quieren Dar el Mahabailo El último Mahabailo Nada Joyas EX Nada de nuevo Más joyas EX Para el Mahabailo Del Cambio cartas Espero que si Este el Mahabailo Del Cambio cartas Porque Ya estoy Empezando a dudar Si está o no Está Sé que el Mago Hábil Azul Está Pero no sé Si el Mahabailo También está Ok Una de Estas Ah Mira De esta Le hace Falta Tiene Nada más Dos Entonces Le hace Falta Otra De Estas Ok De la SR Tenemos que Conseguir También Otra Más Gemas Nos quedan 900 Nada más Vamos Más gemas Nos quedan Dos openings De 10 Y Dos más Más gemitas Un solo Opening De 10 Vamos Yo sé que aquí Va a salir algo bueno Bien Bien Salgo bueno Y es Una sola carta Perfecto La tercera De estas Ok Ya tiene Todo de 3 Ahora si Nada más Le hace falta El Mahabailo Y dos más Vamos a ver Nada No salió nada Pero bueno Vamos a checar Si realmente Lo único que nos hace falta Es el Mahabailo Nos falta Un Mahabailo Y de todos los más Si efectivamente Tenemos ya todo Ok Nada más Será el Mahabailo Y vamos a ver Si se pueden obtener De cambio de cartas X Según yo si Según yo si Ahí está el Mahabailo Si Mahabailo Perfecto Nada más tiene que conseguir 15 15 joyas X más Que por supuesto Los va a conseguir Ya que La lotería Te está arrojando 100 paredes Por lo menos Una vez 5 joyitas Así que Si va a poder conseguir Su tercer Mahabailo Y bueno Ahora vamos Al siguiente Opening Esta vez Es la cuenta De Brave Muchas gracias Por prestarme Tu cuenta Para también Hacer un opening Me dijo Brave Que ya tenía Todas las cartas Me parece Pero que lo que Quiere más Es las gemas Y bueno Vamos a poner De una vez Al Yugi Pudiente Para que nos Nos dé un poco De suerte Y si efectivamente Ya tiene todo Tiene 3 5 8 4 Ok ok Ya tiene todo Tiene sacan de todo Así que lo único Que queremos son Gemas Vamos a ver Si Yugi Pudiente Nos da la suerte Tenemos 20 mil monedas Así que Esperemos sacar Alrededor de unas 500 Este 500 gemas Más o menos Supuestamente El drop está Muy muy bajo Entonces no creo Sacar 500 Pero Con que saquemos 300 Yo creo que es más Que suficiente 5 gemitas Las primeras 10 Muy bien Empezamos bien 5 gemas Vamos Vamos No lo que queremos Es gemas Ok 10 gemitas Ya tenemos Tenemos 10 gemas Vamos a ver Nada Nada de gemas Joyas X Que le sirven Para cambiar las cartas Y tener joyas R O super raras Extras Ah Cartas Ok Más bajabailos Porque creo que Tenía como 5 Ya tiene 7 Bajabailos Aunque también Le puedo sacar Cartas refractivas Puedo sacar De cartas refractivas Eso también Estaría muy bien Vamos a ver Llevamos 10 gemitas Nada más Que es lo que Él quiere Otra carta Kuribo Y no es refractivo Si sacamos Refractivas Yo creo que Si se pondrá feliz Vamos a ver Otras 5 gemas 5 gemas Llevamos 15 gemitas Vamos a ver Nada Como dije Antes Cada vez que habrías 10 Por lo menos Una Era una gema Pero ahorita ya Cada 5 son gemas Oh Oh Hablé muy pronto Hablé muy pronto Llevamos 15 Tenemos 35 Más 50 Tenemos ahora 50 gemas Ok Vamos Vamos bien Vamos bien 50 gemitas Otra carta Flechas Uy Las flechas Si estarían muy bien Que fueran prismáticas Aunque supongo Que ya tiene Flechas prismáticas Pero Eh Nada De nuevo Vamos 50 gemitas Otra carta Vamos a ver Vamos a ver Si sale prismática Esta vez Dos cartas Y Un mago Ávila azul Que tiene 4 Y un cuerno Unicornio No es brillante Ni nada Ni modo Vamos a ver Gemas Nada Creo que es así Una Esa Esa de 4 gemas A la vez Si fue muy buena suerte Nada Otra vez Vamos Vamos Gemas Dame gemas Nada Nada Eh Otra vez Órale Vamos 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 Yuyupudente Haz tu magia No Nada Yuyupudente Se le están acabando Las pilas Nada Otra vez Parece que Todo se fue En ese Único Opening Con 4 gemas A la vez Vamos a ver Y gemas Y una carta 5 gemas Llevamos 55 Y No es Prismática Llevamos 55 Gemitas Creo que me dijo Que la otra vez Abrí igual 20 mil Y sacó 230 Me parece Vamos a ver Si logramos hacer Otra vez Sabe oscuro No es Prismática Y tampoco es Prismática Pero es brillante Bueno Es algo Nos llevamos 55 Y vamos En una cuarta Parte Vamos Nada Otra vez Unicórnio De nuevo Vamos a ver Y más Oro Puro oro Puro oro Uuuu Muy buenas gemas Muy buenas gemas Llevamos 55 60 70 95 gemas Muy bien Muy bien 95 gemas No está nada mal Necesitamos más gemas Uy Vamos a ver Una carta Y nada de gemas Otro cuerno Y tampoco brilla Espero que ya tengan Cuernos prismáticos Porque si son buenas Para farmear Nada de gemas El mejor Si llevaba 90 95 Creo que era 95 No Si porque era Así 95 Y otra carta Vamos a ver Que es Otro cuerno Ok Creo que por los cuernos No le van a hacer falta Vamos a ver Gemas Perfecto 105 Lleva 105 Nada Vamos Vamos Yubipudientes De las tuyas Haz de las tuyas Damos la suerte Otra carta Es que Yubipudientes Más como para cartas Pero bueno Vamos a ver Tenemos a Yubipudientes De las gemas Así que Debería de sacar Gemas Vamos Gemas Llevamos Apenas 105 No puede ser Llevamos la mitad Y apenas 105 Llevamos Tener en estos momentos 115 Va a decir Que si Llevamos Exactamente La mitad Ah De nuevo Wow Wow Esto si es Demasiado En verdad Que le bajaron Demasiado Al drop De las gemas Ahí está 110 Ya vamos 110 Nada Si le bajaron Demasiado El drop Casi no sale Ni una sola Gema Lo que si Es que Por cartas Veo que Se salen Muchas Gemas Ya se me olvidó Cuantas llevaba 110 ¿Verdad? 125 Y Kuribu no Brilla Voy a estarlo Apuntando Pero bueno 125 Gemas Otra carta Y es Otro Kuribu 125 Necesitamos 100 Más Para por lo menos Alcanzarlo Lo mismo Que él Había Hecho Antes Vamos Gemas Gemas 130 Perfecto 130 Gemas Si Le bajaron Demasiado 135 35 Muy bien Muy bien Que siga saliendo Así Por lo menos 5 A la vez Y listo Pero obviamente No van a salir Siempre Vamos Gemas Más gemas Ya vamos Yendo 35 Y ninguna Prismática Nada De gemas 135 Y vamos Gemas Perfecto 140 150 Muy bien Muy bien 80 Más Y listo Son Solo 150 150 Oh Flecha de antechizo Prismática Si no tenía Flecha de antechizo Prismática Ya la tiene Y pues Ya es para Farmeos Esto es lo mejor Para los farmeos Muy bien Flecha de antechizo Prismática Perfecto Muy 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 buena Vamos a ver Que más sale Májabailo Májabailo A ver Otra carta Ok Ninguna Ninguna Gema Espada de fusión Vamos Vamos Otra carta Dos cartas Y ninguna Gema Seguimos En 150 Otra espada De fusión Y flecha De hechizo Bien Muy bien Otra carta Ahorita no No es tan importante Las cartas Bien Gemas Gemas Llevamos 160 gemas Y otra Espada de fusión 160 No hacen falta 70 más Gemas 165 165 Nada de nuevo Ah de hecho aquí lo podía haber visto Ahí también en gemas Aquí arriba los podía ver 170 Otro cuadernito que no brille 170 Y bueno yo creo que al final En la edición voy a poner Cuanto fue el total Porque ya nada más es hacer la resta Y listo Con eso ya sabemos cuantos son exactamente Aunque se me haya pasado algo De todas maneras al final vamos a ver cuantos son Según yo ahorita vamos a 170 Pero bueno ya al final veremos exactamente por la resta Ya lo haré en la edición Así que no hay problema Hasta el final vamos a ver cuantos gemas fueron Con 20 mil monedas ¿Qué más? 70 80 Vamos vamos 50 más 50 más Con que me salga una dorada Ya está Uh otra gemita Bien 80 90 Perfecto Otras flechas 90 190 Parece ser que sí Más o menos son 200 Y algo O sea por cada 10 mil Son 100 más o menos En promedio Le damos 190 Vamos a ver Nada Vamos vamos Gemitas Gemitas Me gusta más que no brille Porque generalmente nunca brilla por gemas Aunque sean las buenas gemas Realmente no brilla así Ups Oh 15 gemas 205 gemas Y tampoco es brillante ni nada Ups Otra vez se me va el internet 205 gemitas Perfecto Más gemitas 215 gemitas Perfecto Perfecto Ya casi 15 gemas más Y ya está Igual a como él lo hizo Sus 20 mil 220 gemas Otro cuerno Y este No brilla tampoco Wow 220 gemas 10 más 10 más Y listo 10 más estamos del otro lado Uy Ya casi no nos queda nada 220 Y ahí están 230 gemitas Ahí está otra vez 230 gemas En 20 mil Vamos a ver Vamos a ver Y nada Dos malas al final Como dije Voy a poner Cuántas fueron exactamente Nada más con la resta Y listo Uh La última de 10 Última de 10 Y luego van a ser 5 Nada más Vamos a ver Gemas Bien Gemas Ah 135 Ok Por lo menos superamos Por 5 Vamos a ver Si aquí salen Aquí salen otras 5 Por lo menos No Nada Ni modo Pues bueno Ese fue 235 gemitas Prácticamente fue lo mismo 230 por cada 20 mil Entonces más o menos Por cada 10 mil Son alrededor de 100 105 gemas Más o menos Entonces sí Pero bueno Eso era todo por Este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si te les gustó Porque a los amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau Chau